Las camillas en los pasillos con los pacientes pareciera que se hubiese convertido en el pan de cada día del Hospital de la Victoria. Y dicen que esperara unos exámenes y que si le quiere dar el ataque, que le dé el ataque. Aparte del hacinamiento, algunos usuarios afirman que los tiempos de espera para atender a los enfermos son demasiado largos. Mi familiar, mi paciente que está allí, ha tenido que ver cómo se mueren sus pacientes al lado por falta de atención o porque sencillamente no cumplen el tiempo, no tienen el espacio para poder llegar al lugar del especialista. Que le pongan más atención al hospital. Necesitamos atención porque si hay privilegios nos atienden bien y si no hay privilegios no nos atienden bien. La salud es para todos. Funcionarios y usuarios piden una intervención de manera urgente ya que nos estaría ofreciendo un servicio personalizado al 100% a cada uno de los pacientes. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.